¿Qué se acuerda a usted, Luis, de aquel partido de 1972 en el Estadio Nacional, cuando el Deportivo Zapriza enfrentó al Santos de Pelé? Bueno, yo lo que recuerdo es que me fui a sacar una foto con Pelé, pero en ese momento me llamaron al entrenador y tuve que ir a ver qué era y no pude sacarme la foto con Pelé, pero sí me sacó una foto completa con todo el equipo de Zapriza, estaba Pelé, y Pelé para mí es el jugador mejor que ha habido en el mundo, sin embargo, todo es, cada época tiene sus... sus jugadores que son, digamos, en la época de antes, en la época de ahora, hay otros jugadores, pero para mí sigue siendo Pelé. Luis, ¿usted pudo hablar con Pelé, algunas palabras, él le dijo algo después del partido, intercambiaron camisetas en aquel tiempo? No, no, lo primero, hablar con Pelé es que él hablaba portugués y uno no lo entendía mucho, pero sin embargo, llegaba y abrazaba a los jugadores que después del partido, a los contrarios, y era una gran persona. O sea, que cambiaran camisetas, no, camisetas, si uno cambiaba camisetas, no tenía para qué jugar en otro partido. Tenía todo lo que tiene un jugador, pateaba con izquierda, con derecha, cabeceaba, era muy inteligente para jugar fútbol, y también tenía una cosa, que era una persona muy humilde, y eso fue lo que más, ¿cómo se llama?, me llenó a mí, de ver que, ¿cómo se llama?, que él se sacaba las fotos con cualquiera, y no era como, bueno, no era como otros jugadores, pero para mí ha sido el mejor jugador que ha habido en el mundo. ¿Quién lo marcó ese día? Pues, a Pelé, bueno, estaba, este, estaba Heriberto Rodas, estaba Fernando Hernández, estaba Coco Hernández, fueron los que marcaron a Pelé. ¿Y qué decían ellos? Sí, nada más, verlo jugar y tratar de que nos hicieran muchos goles, ¿verdad? Usted notó, en el segundo juego, ¿verdad?, notó cuando, ¿terminó 5-2, si no me equivoco? 5-3. ¿5-3? 5-3, sí, yo, hice el tercer gol de penal. ¿De penal? Sí. ¿En el estadio Nacional fue ese? Sí, el estadio Nacional, dos, otros dos no recuerdo, pero sí, yo hice el tercer gol.